Con el objetivo de fomentar y observar que distintas dependencias e instituciones lleven a cabo el fortalecimiento y beneficio en pro de la niñez y adolescencia, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lanzó una serie de recomendaciones a seguir a causa de los sismos de septiembre del año pasado. El SIPINA es el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se crea a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014 y que su objetivo es dirigir toda la política pública en materia de niñas, de niños y adolescentes para garantizar todos sus derechos, derechos que están reconocidos en esta ley, en la Constitución y también que forma parte de las responsabilidades que tiene el gobierno mexicano al suscribir la Convención de los Derechos del Niño. A partir del sismo del 19 de septiembre o los sismos, mejor dicho, de septiembre, esta Secretaría Ejecutiva implementó un plan emergente de diferentes actividades, pero además nosotros decidimos tomar una línea de trabajo hacia la población en general, hacia la sociedad en general, con un enfoque de garantizar los derechos de los niños. Y de ahí decidimos hacer algunos materiales también más organizados, más sistematizados. El primero es la guía que hicimos para profesores y que lo que pretende son 10 ideas muy básicas de cómo atender el regreso a la escuela. Había que reorganizar, sobre todo en los lugares más afectados, la dinámica cotidiana. Y el otro fue un cuento que se llama El Día en que todo se movió, que es una adaptación de una idea original que ya existía de un cuento en Chile y que la idea es ayudar a los niños a entender desde un lenguaje mucho más sencillo qué es lo que sucede cuando tiembla. Cuáles pueden ser esas consecuencias, qué es lo que hay que hacer, cómo es que los niños viven estas situaciones y los adultos tenemos que conocerlas, tenemos que validarlas, tenemos que apoyarlos. Entonces, el cuento, bueno, pues fue una colaboración de un escritor y de artistas que hicieron todo esto de manera gráfica y que empezamos a difundirlo con la idea de que podamos hablar de una manera menos tensa, menos dramática. Además, se realizó una encuesta para abrir el diálogo con las niñas y adolescentes para tener una evaluación completa que ayude a seguir fomentando el beneficio de este sector ante situaciones como esta. Una de estas actividades fue una encuesta que hicimos con un mecanismo virtual, vía las redes sociales también, para que los niños opinaran cómo se sentían con el sismo, posterior al sismo, eran los días subsecuentes y ellos qué recomendaban de hacer en los temas de reconstrucción. Entonces, la participación infantil es un derecho muy importante. que también es una responsabilidad de promover en el Sipina y entonces vimos que este era un buen ejercicio. Con información e imágenes de Erick Gómez, Notimex.